¿Cuántas veces en nuestra casa hemos sentido que hay alguna presencia, que alguien nos observa? A veces puede ser de día, puede ser de noche, no hay un momento en específico, pero sentimos a veces estamos haciendo nuestra tarea, estamos descansando viendo la televisión y sentimos como que se nos erizan los vellitos de la nuca y sentimos que algo anda viéndonos por ahí en el lugar y no sabemos qué puede ser. ¿Cuántas veces en la noche nos acostamos y sentimos que se caen las cobijas? Y dice uno, ahí se cayeron, te tapas y de momento sientes como las van jalando poco a poquito. A veces lo han jalado a uno de los pies, a veces lo han tocado a uno, le respiran a uno en la cara, le susurran a uno en los oídos, a veces el nombre o el nombre de alguien, se oye a veces la voz de un hombre o de una mujer. O dejas tus cosas en tu casa y las ves en otro sitio, hay ocasiones que no hay nadie. Hay tantas cosas que pasan para saber que en una casa espantan. Hay personas que tienen animalitos y tienen, por ejemplo, perros o gatos y el animal sale despavorido del lugar. Entonces, ¿por qué se salió el gato? ¿Por qué se salió el perro? ¿O por qué mis hijos no quieren entrar a cierta habitación a ciertas horas? ¿Por qué ciertas cosas que están ocurriendo, a veces uno no las percibe pero otro sí? Bueno, pues es porque espantan en esas casas. Vamos a platicar con Orlando. Orlando, ¿te han espantado en tu casa? ¿O en alguna casa? Sí, muchas veces, de hecho, yo creo que una de esas tantas fue como pude contactarte, no me acuerdo. Sí, 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 sí me acuerdo. Estabas en un programa, estabas con el poni. El show del poni, sí, cuando estuvo aquí en Ciudad de México. La mejor, ¿no? Sí, en la mejor. Entonces, en un trabajo anterior, éramos un grupo de personas, ¿no? Que nuestro trabajo era, nosotros siempre ha estado en el tema de la seguridad, ¿no? Entonces, pero siempre por cuestiones de seguridad, nosotros siempre se quedaba uno de nosotros diario en la casa. Sí. O sea, siempre había alguien ahí, ¿no? Permanente. Es uno de los principios. Pero bueno, entonces, siempre amanecía y todos amanecían, se veían cansados, así, ¿cómo te diré? Este, ojerosos y todo, pero nadie decía nada. Hasta que una ocasión, me acuerdo, estábamos en Toluca, la mayoría, y yo les pregunto, ¿alguien de ustedes ha visto algo, les ha pasado algo? Y todos ya, y todos entraron en confianza y empezaron a decir, ¿no? Que uno, o sea, les decía, yo no puedo dormir si no está la luz encendida. Otro decía, yo sabes que yo no me quedo en la cama, yo me quedo en el sillón. Este, hay quien no se dormía, se quedaba sentado, así que, como vigilando, ¿no? Porque dicen que escuchaban voces, les prendían la luz, les prendían la tele. Claro. Y, este, entonces, y bueno, a mí también me pasaban, ¿no? A mí me soplaban en el oído, y, este, te echaban airecito en el oído, ¿no? Sí, 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 raro, ¿no? Ajá, entonces, y bueno, entonces, llegamos a la conclusión de que había algo ahí, ¿no? Claro. Entonces, me acuerdo que, este, pues bueno, estaba yo más chavo, hace ya varios años. Entonces, este, y me acuerdo que conocí un amigo, y le platiqué, y me dijo, pues algo te quieren decir, ¿no? Y ahí voy yo, eh, haciéndole caso, ¿no? Y me acuerdo que me dijo, habla con él, o sea, dile qué quiere, ¿no? Y me dio, me dijo unas palabras que tenía yo que pronunciar. Ajá. Que, te soy honesto, no sé qué eran esas palabras. No te acuerdas. Hasta ahorita no me acuerdo, ¿no? Ajá. Pero antes de acostarme, lo hice, estaba yo así como que meditando, pero acostado. Sí. Pero tuve como un desprendimiento, porque me acuerdo que hasta me vi ahí acostado, y como andaba yo como flotando, y, pero hablé con un, este, con un ser, era un niño. Ajá. Y ya me dijo ahí algunas cosas y todo, ¿no? Sí. Y me acuerdo perfectamente que me dijo que él solamente era como un medio, era un intermediario, que la que necesitaba apoyo era una niña. Sí. Y bueno, entonces, este, pero me dijo que una de mis misiones era que yo tenía que ayudar a, ayudar a la gente, ¿no? En general. Sí. Y bueno, entonces, este, que yo le decía, bueno, ¿y cómo le voy a hacer, no? Ya en el subconsciente me empezó a decir muchas cosas más. Y me acuerdo que esa ocasión, este, estabas en el programa, hablando de un tema similar. Sí. Y yo iba en el tráfico ahí, este, en Insurgentes, iba para el trabajo, iba en el carro, y así como que me dormía y no me dormía, ¿no? Y, este, se me agarro el teléfono y dije, voy a abarcar. Marco, y que entra la primera, ¿no? Entonces, les empiezo a platicar del tema y me dicen, no, no, ni le cortes la esencia, así vas a entrar al aire ahorita. Y me meten al aire esa vez y fue como, de entrada me diste una regañada. Sí, sí me acuerdo. Me dices, a ver, no andes haciendo eso, ¿no? Porque son seres que están ahí, pues, este, tuviste suerte que fue uno bueno, hubiera sido uno malo y se te pega y para quitártelo es un rollo, ¿no? Sí. Y, este, bueno, todavía me dijiste, si no estás preparado no puedes estar haciendo eso, o sea, no puedes estar invocando, ¿no? Sí. Si no estás preparado. Y, bueno, a partir de ahí me nació la intención, la curiosidad y más con lo que le pasó a Fernanda. Sí. Y me empecé a adentrar más al tema, ¿no? A leer, a investigar el por qué pasan las cosas y todo. Y, bueno, por algo pasan las cosas, por algo te conocí, gracias, hasta ahorita he visto muchas cosas que ni mi vida sabía que iban a pasar. Ajá. Pero, bueno, entonces, este, digo, y me adentré a esto porque, este, es que Fernanda me decía, créeme, créeme, pasan esto, yo veo, porque ella sí puede ver, fíjate. Sí, sí, claro. Ella sí puede ver, es curioso, ¿no? Porque ella sí los puede ver. Sí. Y, este, ve ahí luego la sombra, los niños y que andan caminando en la casa y, así. Y, bueno, me dices que tú no los puedes ver, pero yo no los veo, pero luego sí los siento. Siento el escalofrío así en el cuerpo. Sí, cuando están ahí. Entonces, siento que los tengo cerca porque Fernanda me ha dicho, ¿no ves al que viene al lado de ti o no ves al que viene atrás de ti? Y yo, así como que, ¿no? Sí, sí, sí. Es que viene alguien contigo, ¿no? Sí, claro. Me acuerdo que en Galapa así me decía, es que viene alguien contigo, ¿no lo ves? Le digo, ¿no? Pero sí lo estoy sintiendo, ¿no? Así como que. Sí, sí, sí. Y entonces yo sabía que había algo, ¿no? Entonces, pero bueno, al final de cuentas ya leyendo un poco y todo, pues ya realmente pues sí existe, ¿no? Hay cosas que sí existen. Sí, claro. Sí, claro que sí. ¿Cómo ves?